¡Ehhh! ¡Vale! Señores, bienvenidos a las noticias de TDC México, Televisión Digital Creativa México. Ya soy el pirata Navajazo y estas son las noticias del fin de semana. Y sí, campechanos. Ya huele. Ya huele a gobernadora nueva. Ya huele a cambio. Ya huele a nuevos puestos. Ya huele a... Al nuevo gobierno. Así que, señores, campeche, se pinta de rojo. Aquí le mandamos un beso a la tía Laide, la volvemos a felicitar. Fuerte los aplausos, por favor. Porque ese... Bueno, ahorita rato les traigo la noticia del nuevo gabinete de nuestra queridísima tía Laide Ascensores. Pero antes me gustaría decirles que esto es el claro ejemplo de que cuando lo quieres y le chingas, lo tienes. Y eso es en importar los años. Así que, muchas felicidades. Yo sigo todavía festejando el 15 de septiembre. ¿Cómo la pasó la producción? ¿Todo bien? ¿Están crudos o no? Sí, están crudos. De verdad, de verdad, de verdad, todo el equipo que está acá atrás de cámaras. ¿No tienen cara así como... Bueno, macho, yo todavía pensé que era... Pues estamos en las mismas, pero nos toca chambear con toda la actitud y que empiecen las noticias. Fin de semana, señores. ¡Oh, wipo! Debe ser México. Eleven Anclas, que este ya empezó. Salute. Matute. Finalmente, ya tenemos gobernadora. ¡Oh, sí! ¡Habemos gobernadora! Y aquí te voy a presentar al nuevo gabinete, al nuevo equipo de fútbol de la muchísima Laida Sanzores. Así que, vende la nota porque esto se va a poner... Bueno, aquí toda la información del nuevo gabinete. ¡Panorama completo de COVID-19 y vacunas! Por favor, toma nota con esta nota para que luego no digas, no, no, no lo dijeron. Así que te va todo el panorama completito. ¡All right! ¡Segundo simulacro nacional 2021! En verdad, hay veces en las que digo, güey, me encantaría y me mamaría vivir en la Ciudad de México, pero luego me acuerdo de que tiembla ahí y no te avisa de esa cosa y luego me quitan las ganas. Me quedo en mi campechito bonito. ¡Protestas por Bitcoin, reforma y jubilación de los jueces en El Salvador! La verdad, las cosas en El Salvador, si no has estado escuchando las noticias, se viene per-ri-si-mo y aquí te lo voy a contar todo. Así que, ¡Eleven Anclas! Empezamos con las noticias. ¡Fin de semana, señores! ¡Actitude! ¡Vamos con las noticias! ¡Carajo! ¡Avemos gobernadora! ¡Así es, campechanos! ¡Finalmente ya tenemos gobernadora y aquí el nuevo gabinete! ¡Epa! El pasado miércoles, o sea, el 15 de septiembre, nuestra queridísima tía y adorada Laida Sanzores juró como gobernadora de Campeche convirtiéndose en la primera mujer. ¡Escucha esto! La primera mujer, o sea, ya con eso ya tenemos historia en Campeche. La primera mujer en ocupar el cargo en una ceremonia acompañada por el secretario de Gobernación, el señor Adán Augusto López Hernández. A este evento asistieron los gobernadores de Hidalgo, Omar Fallat, Carlos Merino, así como Mario Delgado, dirigente nacional de Morena. Y por supuesto, después de haberse proclamado como nuestra gobernadora, el pasado miércoles, Laida Sanzores San Román ya ha tomado posesión de su cargo. La noche del 15 de septiembre, nuestra queridísima gobernadora encabezó las actividades de conmemoración de los 211 años de la independencia de México. Alrededor de las 9 horas inició la ceremonia del grito de independencia. Pasada la hora, la mandataria estatal, por primera vez, por primera vez, vitorió a los héroes de la independencia y hundió la bandera nacional. Luego, tocó la campana, acompañada de su esposo, Romeo Ruiz Armento, y representantes de las Fuerzas Armadas. Mientras que en sus redes sociales se leía la leyenda, It's official, o sea que es oficial, ya se escucha el rugido del jaguar. Y sí, yo creo que nuestra queridísima gobernadora es amante del animal print, así como yo, como lo pueden ver en mi reloj. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha ratificado por unanimidad la voluntad del pueblo. Luego de dar los honores, todos los representantes entonaron el himnísimo nacional mientras disfrutaban del espectáculo de los juegos pirotécnicos al son de canciones mexicanas, que en mi personal opinión, el show de los fuegos artificiales es lo máximo. Es lo máximo. Yo sé que no hagan eso por los perritos porque se asustan, pero la verdad que es un mega espectáculo. Digo, ahí hay opiniones divididas. A mí no me importa, a mí sí me gusta verlo. Fue una noche llena de emoción para todos los mexicanos. Y por fin y por primera vez tenemos a nuestra primera gobernadora mujer. Y si esta nota te está gustando, te invito a que le des like, me emociona, me sonroja, lo que quieras, la compartas y te unas a TDC México. All right. Por otro lado, apenas tomó posesión del cargo como gobernadora de Campeche, Laida Sanzores ya dio muestra de que las mujeres tendrán un papel protagónico en su gobierno. Bravo por eso. Y obviamente al designar a Marcela Muñoz Martínez como secretaria de Seguridad Pública, mientras que en su nombramiento fue acompañado de un compromiso con Campeche de tener mejor seguridad con mejores salarios. En su segundo día de gobierno, Laida Sanzores dijo, no se trata de un cambio de gobierno, se trata de hacer un gobierno diferente. ¡Eso chingado! Me gusta la actitud de nuestra nueva gobernadora. Y no es echar barba, es decir la neta. Y como no se podía esperar, ya está confirmado el gabinete de nuestra gobernadora y se conforma OR. Y aquí es donde viene todo el equipo de fútbol nuevo. Aníbal Ostoa Ortega, que es secretario de gobierno. Raúl Pozos Lanz, que por supuesto ya te suena este nombre, queda como secretario de educación. Bernardo Lanz Novello como secretario de finanzas. Liliana de Los Ángeles Montejo León ocupó la secretaría de salud. Patricia León López en la secretaría de desarrollo sustentable. Fernando Gamboa Rosas en desarrollo rural. Ramón Gabriel Ochoa Peña en pesca y acuacultura. Edward Jesús Ceballos Alejandré en desarrollo urbano. Carla Gelís Le Sánchez Sosa en obras públicas e infraestructura. Mauricio Arceo Piña en la secretaría de turismo. Nayeli de Los Ángeles Heredia Camal en la secretaría de trabajo. Miguel Ángel Gallardo López en la secretaría de planeación. Berta Pérez Herrera en protección civil. Sandra Marta Lafón Leal en medio ambiente. Juan Pedro Alcudia Vázquez como consejero jurídico. Y Andrés Santamaría Arias como mano derecha de la gobernadora. Y ese soy yo. Es cierto. Hasta aquí quedan todos los del nuevo gabinete. Con esto se dio a conocer al nuevo gabinete de Laida Sanzores. Y ha dicho que Campeche tendrá un mejor manejo durante su gobierno. Que por otro lado Campeche y Yucatán trabajarán juntos para preservar la paz. Como ya todos sabemos Campeche y Yucatán son estados hermanos. Y por ello el gobernador Mauricio Viña Señor y Laida Sanzores han optado por trabajar juntos para mantener la paz y tranquilidad en sus territorios. Muy bien ahí. Muy bien ahí. De igual manera se ha comentado que los miembros del gabinete de ambas administraciones estarán explorando programas y acciones que puedan realizar en conjunto. Ok. Yo entiendo que la señora Laida, bueno la gobernadora Laida, viene a ser equipo con todos. Y es verdad, tiene que meter a su gente. Pero ella creo que está en pro a que todos trabajen juntos. Hasta los que ya estaban ahí metidos por allá, pues pueden trabajar con ella. Así que desde acá les mandamos una felicitación. Una verdadera felicitación a todo el gabinete. Y bueno, tampoco es que nos vamos a hacer de la vista gorda. Vamos a estar muy pendiente de cómo trabaja nuestra querida tía. Y obviamente aquí vamos a mencionar lo que está bien, lo que está mal y lo que no nos parece. Ok. Todo bien, todo sano. Crítica constructiva y opiniones. Aquí se van a dar. ¿Algo más que quieran agregar allá? ¿Todo bien? ¿Qué es lo que iba a decir? ¿Qué es lo que iba a decir? Lo que acaban de decir de que nosotros vamos a decir lo que está bien. Así es, así es. Aquí no le vamos a hacer la barba a nadie. Vamos a dejar que hagan su chamba. Si está bien, lo vamos a mencionar. Si está perfecto, lo vamos a decir. Si no está bien, lo vamos a decir. Y si las cosas no van muy bien, también lo vamos a decir. Es parte del show. Así que hasta aquí la noticia del día de hoy. Comparte, suscríbete y comenta. Esto es TDC México, Televisión Digital Creativa México. Yo soy el pirata Navajazo. Y nos vemos en la próxima. Mira. Slida. Voy.